En esta ceremonia, en la que conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana. Cada 20 de noviembre recordamos a aquellos mexicanos que hace 110 años se levantaron en armas para derrocar a un gobierno tirano y dictador que tenía más de 30 años en el poder. Una lucha que nace a partir de tantas injusticias que se cometían en las haciendas, donde los amos y terratenientes eran dueños de la vida y destino, los peones y de sus familias. Una lucha por los derechos fundamentales de las personas que nació con el Plan de San Luis, cuyo loima era sufraje efectivo no reelección. Un eslogan que sintetiza el espíritu de la propuesta política de Madero. En suma, una lucha para asentar las bases de un país democrático libre y más justo. Estos ideales son el cimiento más fuerte que nos impulsa a seguir adelante con mayor energía. Su valor nos inspira a no tenerle miedo a los problemas y a vencer cualquier obstáculo o adversidad que se nos presente. La Revolución Mexicana fue un movimiento innovador en su época y sirvió de ejemplo a los movimientos sociales de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.